y el hospital dentro de las limitaciones que hemos tenido por el aspecto de la construcción pues no se ha dejado dar servicio aquí en el hospital por eso hey señores bendiciones para cada uno de ustedes a petición de ustedes hoy le vamos a hacer un blog de cómo se encuentra Salcedo cómo es Salcedo un día de protestas aquí los movimientos populares señores han estado solicitando algunas tratando de que se solucionen algunas problemáticas que afectan el municipio de Salcedo principalmente el hospital de aquí del municipio miren aquí ahí podemos ver un fuerte contingente militar aquí hay militares que esto se ha... diablo ahí viene la música señores la música dañó la vaina bueno lo que le digo es señores que aquí lo que va a ver hoy dudo de que haya protesta de que los tigres salgan a la calle de que la basura lo dudo realmente porque podemos ver que la policía el coronel se le fue alante con todas estas patrullas han solicitado refuerzos ha venido el ejército nacional ha venido unidad táctica acción rápida un sinnúmero de refuerzos señores acompáñenme recuerden suscribirse activa la campanita de las notificaciones bobo en el lobby y Trabajar y bueno señores son las diez y pico de la mañana podemos ver que los comerciantes han decidido abrir sus puertas con normalidad miren aquí esta es la calle principal del parque bar de policía apostados en cada una de las esquinas bueno todo normal si pueden entrar a cualquiera particular para esta habitación lo que pasa es que nosotros el hospital como en tu casa que tú estés construyendo como con las personas dentro entonces por no dejar de darle el servicio a la población se aceptó la intervención compartiendo dejando abierta áreas de atención a la población de en el aspecto de la emergencia y algunos servicios porque estaban intervenidos que se inauguraron los dos hospitales del municipio de dando los servicios para que la población no se quedara la provincia sin ningún tipo de servicios de salud fue esa la situación entonces usted sabe que cuando usted está construyendo en su casa como usted viviendo en ella pues tiene que robar un mueble tiene que hacer esto entonces se pone más difícil y el avance es más difícil pero con el propósito y el firme la firme la firme convicción de que hermanas mirabal el municipio de salcedo tendrá ya un servicio de calidad para el 11 de octubre que de el ingeniero se ha comprometido entregar esta obra como ustedes han podido ver prácticamente son pequeños detalles que le faltan pero inmediatamente pues vamos a convocar a la población a un gran evento para la inauguración y la parte de abajo son pequeñeces ya que que no lleva tanto tiempo según él nos ha informado pero todo a su debido tiempo realmente nosotros tenemos dos hospitales que fueron entregados en los otros dos municipios los inaugurados con el presidente y la vicepresidenta y se le están dando servicios de calidad aquí el hospital dentro de las limitaciones que hemos tenido por el aspecto de la construcción pues no se ha dejado dar servicio aquí en el hospital por eso mismo queremos y le habíamos solicitado a los convocantes de la huelga que tuvieran paciencia que realmente nosotros tenemos las autoridades nacionales y locales el mismo director todo el empeño de que las cosas avancen y se concluyan pero hay que dar un tener un poquito de paciencia acercado con los organizadores de la protesta tengo entendido que se reunieron las autoridades se reunieron con ellos y un grupo desistió de la del llamado y otro acató el llamado bueno realmente como ustedes como usted bien lo dice hay algunos grupos que nosotros lo llamamos a la reflexión han reflexionado y han entendido la situación nosotros ayer yo di unas declaraciones llamándolos al diálogo hoy los convocamos también para que vinieran y vieran con sus propios ojos la situación y el nivel mire cómo está ustedes mismos pueden contatar que son cositas pequeñas ya que le faltan para culminar pero lo estamos esperando es siempre la gobernación ha estado abierta para el diálogo porque esto lo que conlleva es atraso a la provincia en la parte económica en la parte de sosiego de la población los mismos comerciantes no están de acuerdo abrieron en su gran mayoría que usted puede hacer un recorrido abrieron sus puertas y realmente nosotros con el deseo de nuestro presidente mantener la 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 convivencia la seguridad en cada una de de las provincias y él de manera personalizada ustedes ven todas las semanas como hace esas reuniones porque el interés nuestro es vivir en una en una completa paz y realmente respetando los principios de la democracia es decir que todo el mundo tiene derecho a reclamar sus derechos pero en la medida en que no afecte la paz ciudadana porque eso el presidente no transige con la paz de todos ustedes que somos parte de del pueblo dominicano saludo coronel hemos visto que tras el llamado a huelga que se realizó en el municipio de salcedo el comercio ha decidido abrir sus puertas en totalidad aparte del gran despliegue militar que se ha realizado aquí en el municipio de salcedo sus palabras al respeto hemos instalado un gran dispositivo para garantizar que los establecimientos comerciales abrian a sus puertas el tránsito está fluyendo con normalidad en la mañana de hoy no hemos tenido ningún tipo de alteración del orden todo continúa con normalidad gracias al señor qué mensaje le envía a usted principalmente a los manifestantes los movimientos populares bueno yo entiendo que ellos deben dar un compás de espera a las autoridades sentarse en la mesa del diálogo y nosotros seguimos dándole la seguridad a la población momento no han visto disturbios en ninguna de las comunidades hasta el momento no tenemos nada desde que se instaló el dispositivo no ha ocurrido nada se ha instalado miembros de la policía en diferentes parques si tenemos todos los sectores neurálgicos de aquí de la ciudad del municipio de salcedo están cubiertos un mensaje a la ciudadanía que pueden salir con confianza la policía y la fuerza armada está en la calle y vamos a garantizar el libre tránsito muchas gracias y 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 esta bonito ¡Suscríbete!